Tengo casita y arado en el arado una palmera y en la palmera una maca Para arrullarte mi amor cuando seas mi compañera acariciarnos los dos Por la tarde entre palmeras cuando va muriendo el sol Por ahí la gente comenta que esa no es ninguna renta para ser feliz contigo Llevando mi obligación no saben que los amantes no alimenta el corazón En amor somos gigantes para que más ambición El dinero no compensa la constancia del amor Si anhelara la riqueza no serías mi bella flor Yo tengo poquito y bueno pero grande el corazón Para cuando sea tu dueño resistirle a tu pasión Tengo casita y arado en el arado una palmera y en la palmera una maca Para arrullarte mi amor cuando seas mi compañera acariciarnos los dos Por la tarde entre palmeras cuando va muriendo el sol La casita es muy chiquita pero tiene una camita y en la cama una muñeca Que será tu entretención mientras Dios nos da un regalo Que es del propio corazón muy ansioso de esperarlo sea mujer o sea varón El dinero no compensa la constancia del amor Si anhelara la riqueza no serías mi bella flor Yo tengo poquito y bueno pero grande el corazón Para cuando sea tu dueño resistirle a tu pasión Y así es Aguáñate Aguáñate bien Montecristi Que sobrerito Que lindo